Música Amigos, yo soy el microbusero asesino, soy linebacker, apoyador externo, tengo 1100 tacleadas, 144.5 capturas, 20 intercepciones, 22 balones sueltos recuperados, 10 pro ball, soy futuro jugador del salón de la infamia. Este es un deporte para machos, machos muy alfa, la neta porque hay muchos que juegan fútbol y se tiran media hora, la verdad que es una vergüenza. Esto se remite cuando tienes novia y la convences y que te la pide a gritos, nosotros estamos pidiendo a gritos la NFL. A los que nos gusta la adrenalina, aquí te puedes quedar hasta chinguelo, aviéntame el balón productor. Aquí te de tanto golpe, se te puede ir el avión. Soy Carlos V, nací en el siglo XVI. ¿De qué estaba hablando? Ah, 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 ah 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 ah